Hola, buenos días. Qué gusto estar con ustedes y más que los extrañé la semana pasada, aquí a su programa en 20 minutos. Soy Yoa Armenta y como siempre un programa Pensando en Ustedes, Comunidad de Secundaria Técnica. Hoy vamos a hablar de teatro, de una obra muy divertida, muy amena y por el escenario un poco fuera de lo común, pero todavía muy ad hoc en este tiempo, todavía alcanzamos los muertos, todavía alcanzamos el 2 de noviembre, todavía estamos en esas fechas. Se llama Novia Alegre para mi muerto triste. Muy divertidísima, nos van a platicar la productora Isis de la obra. Isis, buenos días. Noemí, buenos días. Y Ernesto, buenos días. Hola, buenos días, qué tal. Pero antes de empezar la entrevista, Ernesto es orgullosamente secundaria técnica. Ah, sí. Es lo que te estaba comentando hace un ratito fuera del aire, estudié en la secundaria técnica número 65, allá en la colonia Nuevo Vallejo, ya hace muchos ayeres, pero bueno, me da mucho gusto ahora, me da mucho gusto ahora tener contacto y comunicación con alumnos de las escuelas secundarias y muchachos, pues un orgullo pertenecer a una escuela secundaria técnica. Claro que sí, orgullosamente secundarias técnicas. Bueno, empiezo con Isis, la productora de la obra. Isis, cuéntanos, Novia Alegre para mi muerto triste, ¿de qué trata? Bueno, esta obra tiene la particularidad que se desarrolla dentro del Panteón de San Fernando, entonces hacemos nosotros con los actores un recorrido por el Panteón y bueno, podríamos hablar de dos áreas que nos está desarrollando esta obra. Por un lado, conocer el Panteón de San Fernando, que tiene tumbas de gente muy importante para nuestra historia y por otro lado, una historia de ficción en la cual se cuenta una historia de amor, una historia de amor que no pudo ser realizada durante la vida y que se realiza ya cuando uno de los integrantes, bueno, los dos integrantes de la historia, pues ya están muertos. Entonces, la gente puede divertirse con esta historia de amor, con estos personajes que están todavía deseando cumplir sus deseos y también, bueno, conocer el Panteón, conocer el museo, que es un lugar hermoso que ya pudiste conocer, que nos habla de nuestra historia, nos habla de nuestro pasado. Pero no hacemos el recorrido solos, nos acompaña Fernanda, Fernanda una monja que le gusta mucho el rompope. Cuéntanos, Noemí, tu personaje de Fernanda, ¿cómo es? Mi personaje es la monja Fernanda, una monja que es discípula de la Catrina, de Doña Catrina y la monja funciona como un personaje para ir hilando la historia y el recorrido entre el panteón, entre las tumbas, la parte histórica del espectáculo junto con la historia que comentaba Isis, esta historia de ficción. Es un personaje cómico, un personaje que añora a ser como la Catrina y bueno, pues es ella quien va jugando en este espacio y no solo hay una monja, está también Isadora Duncan que es una bailarina, muy importante que hay una tumba de ella en el panteón, están personajes históricos como Vicente Guerrero, como Ignacio Zaragoza, un actor, un actor cómico que también está enterrado ahí, Antonio Castro Montesioca y bueno, estos personajes están conviviendo entre la parte histórica y la historia de ficción. Es genial la obra, de verdad la tienen que ver. Ernesto, Vicente Guerrero, cuéntanos. Pues en primer lugar pues es todo un reto representar un personaje histórico porque pues hay todo un compromiso detrás de investigar su historia, investigar sus razones, la lógica que lo impulsó y bueno, a partir del estudio de este personaje a mí me ha inspirado muchísimo porque Guerrero fue de los personajes pues más fuertes dentro de la independencia mexicana, fue el que resistió hasta el último, forma parte de la última resistencia e incluso aunque su padre le robó de rodillas rendirse y aparte le iban a dar cargo de general en el ejército español, él con todo el dolor de su corazón y con todo el respeto que tenía hacia su padre le dijo que no, le dijo la famosa frase que hoy todos conocemos de la patria es primero y una de las ventajas que tiene este montaje, Novia Alegre para mi Muerto Triste, es que la gente, el espectador, los alumnos pueden entrar en contacto con información de nuestro pasado, información histórica de una forma sencilla, versátil, porque los datos no se dan de una forma seria o aburrida sino que son los personajes que salen de sus tumbas y que salen a platicar un momento como lo haría cualquier persona, cualquier ser humano y a través de esa plática se van dando reflexiones sobre la lucha de independencia y sobre todo reflexiones hacia cómo estamos en el presente. Entonces es muy formativo porque al mismo tiempo estás también haciendo una visita, un recorrido en este museo, panteón y conociendo dónde están enterrados personajes importantes de la historia de nuestro país. El panteón de San Fernando es muy fácil de ubicar, está ahí en la Puente de Alvarado, esquina con avenida Guerrero, ahí está el panteón, sin duda lo han visto por fuera y a lo mejor si todavía no se atreven a visitarlo, está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde para las visitas, para las visitas normales de panteón. Ya la temporada de Novia Alegre para mi Muerto Triste es esta última semana, miércoles, jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde sale un tranvía llamado Deseo del Palacio de Bellas Artes, que les va a dar aparte un recorrido por las principales construcciones históricas del centro histórico, van a conocer el Monumento a la Revolución, si ya lo conocen les van a platicar un poquito más de la historia, les van a contar leyendas y van a llegar al panteón a las 7 de la noche listos para empezar la obra de teatro, esa es una forma de asistir a este espectáculo. La segunda forma para aquellas personas que salen tarde de su trabajo o no pueden llegar más temprano, pueden llegar directo al panteón, al cuarto para las 7, directo al panteón de San Fernando y también tener acceso a la obra de teatro ya sin el tranvía, pero obviamente que siempre recomendamos el viaje en tranvía vale mucho la pena y justo hay una promoción este miércoles, hoy miércoles y mañana jueves de 2x1 para aquellas personas que digan el título de la obra, Novia Alegre para mi Muerto Triste, van a obtener un 2x1 hoy miércoles y mañana jueves en los tranvías de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que salen ahí en el Palacio de Bellas Artes. Chicos, esta es una buena oportunidad, no la desperdicien porque de verdad la obra vale la pena, está llena de magia Isis, de magia. Ahorita vamos a ver unas imágenes, unas fotografías para que vayamos describiéndolas. Miren, ahí está la primera imagen. Sí, bueno, obviamente las tumbas que hay en el panteón son un marco perfecto para estos personajes, quiero decirte que además nuestros actores son muy talentosos, tenemos varios que cantan, cantan en vivo, tenemos bailes también, es una caja de sorpresas como dice la Catrina. Tenemos momentos de mucha simpatía, además que también podrán ustedes disfrutar del entorno en el panteón y de unos vestuarios padrísimos. Está la Catrina con Isadora Duncan, acá ya tenemos al actor, Antonio Castro Montes de acá, porque quiero decirte que hay una boda en el panteón, el público va a ser testigo de un matrimonio en el panteón, entonces por ahí se veía una foto donde estaban justamente en el momento de la boda. Y aparte, chicos, van a la boda y avientan pétalos de flores y papelitos, los envuelve. A mí me tocó estar con Fernanda, se puso a llorar de la emoción, comenzó a hablar, se puso a llorar de la emoción, pero agarra al público, a mí me tocó a que me agarrara y llorando, yo estaba divertidísima, se estaban casando, aventando papelitos, llorando con Fernanda y luego los guiaron, hicimos una valla, el público hicimos una valla y ahí van los novios. Entonces, allá llegan también a la otra parte, al salón por así decirlo, porque también hay baile, en todas las bodas hay baile. Nos dan pan de muerto y nos dan cafecito, entonces se celebra la boda realmente, Doña Catrina es quien oficia la boda, quien nos declara marido y mujer y bueno, es sensacional todo esto. ¿Cómo se te ocurrió tu personaje, Noemi, la monja Fernanda, darle ese toque, darle… sí, ese toque con los asistentes? Pues fue una propuesta del director, de Arturo Rosales, él es autor del texto y él me propone el personaje de la monja como un personaje, como el patiño para la Catrina, el personaje que está ahí respondiendo, jugando, aprendiendo de la Catrina y bueno, las monjas como sabemos, el rompope lo asociamos mucho con este ambiente de las monjas. Festivo, alegre. Claro, y entonces el rompope ha sido como un elemento con el cual podemos jugar, divertirnos sin perder de vista el sentido de la escena. Ha sido para mí muy reconfortante trabajar con la Catrina, con Isadora, con los demás actores y divertirnos, aprender de nuestra historia, esto es como bien importante, como bien comentaba Ernesto, aprender nuestra historia de una manera divertida, recordar a los muertos, seguirlos festejando hasta este momento y sobre todo aprovechar el espacio porque no siempre tenemos la oportunidad de ver un espectáculo en un panteón, en un panteón que no es cualquier panteón, sino es un espacio que… Es patrimonio nacional. Claro, es patrimonio nacional de nosotros, son tumbas de hace muchos años, es un lugar muy céntrico que pues nosotros que vivimos aquí en el Distrito Federal, no lo conocemos, si no lo conocen, bueno, hacemos una invitación para que conozcan el espacio y sobre todo pues para que vayan a nuestro espectáculo. Creo que el espacio es mágico y nosotros hacemos magia gracias al público que llega ahí. Hacen magia con el público. Isis, el mayor reto de esta obra, ¿cuál fue a ti como productora? Bueno, ha habido varios retos, pero uno de los retos que de pronto nos causa incluso hasta simpatía es que hemos estado luchando por ejemplo con esto de la lluvia, hay que decirle al público que vaya bien preparado con su chamarra, con su gorrito para prevenirse del frío, porque estamos pues a la intemperie y de pronto puede… es sabroso de alguna forma sentir el frío ya de estas épocas, pero sí necesitamos que la gente vaya prevenida para esto. Y bueno, pues los invitamos, esta es nuestra última semana, como decías, se está acabando las festividades de los muertos, pero los mexicanos siempre tenemos ese contacto especial con la muerte, incluso nos gusta esta idea de estar en el panteón, entonces esta semana nada más, miércoles, jueves, viernes y sábado es lo que nos queda. Sí, de hecho ya tenemos comentarios de las escuelas, comentarios por el chat, algo relacionado a lo que estás diciendo, la escuela 6, gran trabajo y sencillos, solo que no se le sube el muerto. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, tenemos escuelas conectadas, las 65, 116, bien. 65, arriba las 65. 13, 21, 35, 38, 55, 56, 60, 64, 95, 104, 16, 74, 50, 39, 78, 26, 22, 6, 24, 87, 12, 17, 9, 99. Les digo, fue un programa con magia y eso porque les debí el programa de la semana pasada, pero miren, lo estoy pagando hasta con creces. Bueno, hay dos formas para acceder al espectáculo, la primera es al costado del Palacio de Bellas Artes que da hacia la Alameda Central, ahí están las taquilla, ustedes pregunten por los tranvías de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, están siempre ahí a un costado del Palacio de Bellas Artes, ahí está la taquilla, desde ahí pueden adquirir sus boletos desde creo que una hora antes en la taquilla. Recuerden que hoy miércoles y mañana jueves hay dos por uno en los boletos del tranvía, así que vale mucho la pena aprovechar esa oportunidad. La segunda opción es llegar al cuarto para las 7 a Puente de Alvarado, esquina con Avenida Guerrero y de ahí pueden comprar también sus boletos que tienen un precio menor al de los tranvías al cuarto para las 7. La Plaza de San Fernando es la que da justo afuera del panteón, la van a reconocer luego luego porque van a ver los arcos, sin duda mucha gente ha pasado por ahí pero no se ha atrevido a entrar y la invitación está abierta para que conozcan las tumbas de nuestros héroes nacionales y sigan disfrutando del folclor que nos distingue ante todas las demás naciones que es este festejo con los muertos, que es esta unión, que es abrir la puerta digamos dimensional de los vivos para que convivamos con los muertos y bueno así pueden adquirir sus boletos esta semana, última semana, ya nos vamos. Secundaria 75, ¿hay descuento para estudiantes? Sí, por supuesto, todas las credenciales de estudiante tienen su descuento. Secundaria 6, muy ad hoc para el mes de noviembre, secundaria 48, ya me movieron el tapete, se ve que está padrísimo por la forma en que lo dicen, gracias por difundir el teatro en las secundarias técnicas. Pues gracias al espacio, a este programa, sí es muy especial hacer teatro entre las tumbas, pues es otro tipo de hacer teatro y sobre todo porque el espectador no está pasivo sentado en una butaca, sino que el espectador también recorre junto con nosotros a pie la trayectoria desde la entrada al panteón hasta el jardín, hasta el jardín que está hasta el final de estas construcciones que aparte son hermosas, tan solo ya al pisar el panteón es toda una experiencia. De la secundaria 22, muy buena obra, ya asistimos. Secundaria 56, felicidades, actores que sigan fomentando el arte y el gusto por ir al teatro. Y de la secundaria 64 y de la 6, el costo, ¿podemos decir el costo? Sí, sí podemos decir el costo. Aquí la productora tiene más presente. Sí, a ver el costo. El boleto cuesta 250 pesos saliendo del tranvía, solo que recuerden que hoy y mañana es dos por uno, dos personas entran por 50 pesos. Por 250, ¿qué dije? 50, no, 250. Y llegando al panteón, al cuarto para las 7, a las 7 de la noche, cuesta solamente 100 pesos, pero ahí se pierden del recorrido en el tranvía, donde les van contando las leyendas y van conociendo parte de nuestra ciudad, que además tenemos edificios hermosos en el centro histórico, pero hay esas opciones. Ah, con credencial de estudiante y de maestro, el boleto cuesta 200 pesos. En el de panteón, todo el mundo cuesta 100 pesos. ¿Qué personajes históricos son los que vemos? Bueno, ya nos nombraron algunos, pero ordenadamente, bueno, ¿qué personajes históricos actúan en la obra? Bueno, tenemos a Vicente Guerrero, que está aquí, Ernesto, que es el actor que lo representa, tenemos a Ignacio Zaragoza, representado por Armando Solares, también, bueno, está representada Isadora Duncan, que en realidad no está enterrada en el panteón, pero tiene una lápida extrañamente en una de las esquinas del panteón, ella también participa en la puesta en escena y pues nada más, ¿no? Y el mismo Antonio Castro Montes de Oca, que fue un actor muy famoso en su tiempo, antes de que existiera Bellas Artes y todo esto, por supuesto, era de los actores cómicos más reconocidos en su tiempo, en su época, y también está enterrado en ese panteón con una historia de amor bastante trágica, porque a ese actor lo asesinaron el día de su boda, antes de llegar a su boda, por la espalda le clavaron un cuchillo, entonces, de ahí, ese es el pretexto que toma Arturo Rosales, para de ahí partir hacia la historia, ¿no? ¿Cómo podemos darle paz a un muerto que se quedó con ganas de casarse el día de su boda? Y de ahí que Vicente Guerrero, Ignacio Zaragoza y la misma Catrina, lo ayudan junto con el público, que siempre es el factor que viene a resolver los problemas, alguien de público nos ayuda voluntariamente a ser la novia del novio muerto, entonces, es de mucha interacción con el público, el público no va a estar nada más sentadito, sino que va a interactuar con nosotros, que es otro aspecto también bastante bonito, de esta pieza que está escrita especialmente para el panteón. Y fíjate Ernesto, hay una cosa que yo siempre les digo a los de secundarias técnicas, que se echen un clavado por la historia, es mi frase favorita, échense un clavado por la historia, porque, por ejemplo, aquí tenemos dos personajes históricos, Vicente Guerrero e Ignacio Zaragoza, platicando como si estuvieran un fin de semana, una noche de campo, por así decirlo. Tenemos la historia de Isadora Duncan, que no está enterrada en el panteón, pero que tiene su lápida en el panteón, son cosas que debemos saber para disfrutar más, no sé, digo, la comunidad de secundaria técnica sabemos que estudiamos y que… bueno, tú fuiste en secundaria técnica, ¿qué puedo decir? Entonces, es muy importante conocer esa historia, conocer esa parte, que muchas veces nada más tenemos a los héroes o a los personajes históricos, como una forma muy seria, como una forma muy inalcanzable. Sí, como seres humanos extraordinarios, que están nada más en un cuadro y que ahí los vemos, pero lo bonito de esta obra es que retoma el aspecto humano, bueno, entonces, bueno, no los van a ver hablando muy en serio, sino que los van a ver echándose un cigarrito y platicando tranquilamente en el panteón, pues ya están muertos, no tienen prisa de nada. Pero haciendo una reflexión profunda sobre que ahora la responsabilidad de la patria y de la nación, pues está en manos de los vivos. Entonces, bueno, ahí está el mensaje. Claro que sí. Ah, yo quisiera seguir platicando con ustedes, pero siempre el tiempo… Se pasa rapidísimo. En lugar de ser en 20 minutos, voy a decir ahora que es en una hora. Bueno, vamos a concluir con un video para que vean parte de la obra, quienes no la han visto. Ernesto, Noemí, Isis, muchas gracias por haber venido, de verdad. Bueno, para los alumnos de secundarias, pues estamos encantados de tenerlos y de que nos regalen un poquito de esta magia del teatro y de un escenario no tan común. De verdad, no lo desaprovechen, vean algo fuera de lo común, de lo cotidiano. No van a ir a sentarse, van a ir a caminar y van a ir a recorrer el panteón. Muchas gracias, chicos. Yo espero tenerlos nuevamente más adelante. Así esperemos, gracias. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de en 20 minutos. No se vayan, ya llegó Ragam aquí técnicamente. Ahorita hay un tema igualmente, como siempre, interesante. Y bueno, yo los veo la próxima semana con más sorpresas. No se despeguen, estamos en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Mira, ahí, ahí, detrás de esa gente, ahí está, está ahí, mi nicho, mi espacio, mi centro, mi yo. Pero, le viene esa lápida. Doña Isadora, nunca la pena soy yo. Esa tumba está vacía. Sus besos se fueron al cementerio de Perlaches en París. Dicen que hasta fue incinerada. Perlaches, de mi, a un laca, pero no cerrada. Entonces, ¿quién pagó un espacio y colocó una lápida con mi nombre en este panteón? No, usted, maestradora, un admirador de ella que tenía, mire, ¡hazala! Entonces esa tumba está llena de polvo, de amor, de locura, de danza, de deseo. Uno está donde más lo extrañan Y en todo caso, monja y letrada Será como Miguel Ángel de Quevedo dijo Mi tumba está llena de polvo, sí Pero polvo enamorado Una vida sin amor no es vida Una tumba sin polvo no es tumba Y un amor sin vida ¡Muchas amor! ¡No! ¡No! ¡Muchas amor! ¡Muchas amor! Ya no nos salen florea Y nos dicen que pasa de todo Que Dios los agarre Confesados Ahora Si alguien no se ha confesado No voy a entrar aquí un momento ¡Muchas amor! 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 ¡Fuerza secundaria técnica por la superación de México, México, México!